Siguen regímenes de salud y se mantienen a esto. Si quieren perder 5 kilos, van a perder 5 kilos. Si quieren ir al gimnasio, y van al gimnasio a las 6 de la mañana. Incluso si no les gusta para nada, lo hacen. Y su salud beneficia como resultado de esto. Bueno, individuos neuróticos. Con esto no me refiero a que sean personas que muestran un trastorno de personalidad. Una personalidad normal puede ser escrita en términos de tendencias neuróticas. Por el lado más extremo, esto podría pasar a ser un fenómeno clínico, una patología, una psicopatología. Pero los psicólogos de personalidad miran el rango de todos los días del comportamiento neurótico. Que es caracterizado por ansiedad y sentimientos de depresión y vulnerabilidad. Y quizás podamos decir, bueno, no queremos ser neuróticos. Es un poco un término problemático, ¿cierto? Tú eres neurótico. ¿Cómo las personas se sienten con esto? Aparte de las personas en Nueva York, obviamente. A mí me gusta ver a las personas neuróticas como personas hipersensibles. Son como canarios en una mina. Entonces, un canario ve problemas antes de que antes de los otros. Y individuos neuróticos fácilmente también ven cosas que nosotros no vemos regularmente. O no detectamos regularmente como problema, como desafío, como algo negativo. Y por lo tanto, nuevamente, en la ecología social de la personalidad humana y su impacto en todos nosotros, los individuos neuróticos no son un problema, son un recurso intrigante que podríamos usar si tenemos la capacidad de ver las fortalezas que pueden presentar a las situaciones. Yo quiero enfocarme ahora un poco más en detalle en la extroversión, porque es un campo que parece ser muy popular. No sé por qué, pero yo estuve leyendo un diario en español, por eso probablemente no lo entendí muy bien, recientemente porque decía, el profesor Little dice que los introvertidos van a controlar el mundo. No, no lo hice. No sé de dónde lo sacaron. Pero sí voy a decir algo respecto a los introvertidos que les hace sentir un poco mejor sobre sí mismos. Y quizás podrían cambiar el mundo, pero probablemente solamente uniéndose con y juntándose con y comprometiéndose más con personas extrovertidas. Yo hablo aquí arriba de la determinación biogénica de la personalidad. Esas son las influencias bioquímicas ideológicamente basadas que hacen que tú y tú son diferentes de tú y de mí. Y en extroversión hay una tendencia de las personas que sean altamente extrovertidas a buscar estímulos y no como los introvertidos. Y parecen ser mediados fisiológicamente. Tiene que ver con aspectos de su sistema neuroendócrino. Y ha sido estudiado muy fuertemente ahora en el mundo de esa perspectiva. Pero esto significa que los extrovertidos buscan estímulos. Durante muchos años hemos, en la psicología, hemos tenido la noción de un nivel óptimo de deseo. Es donde tenemos una posición entre dos estímulos bajos y el estímulo bajo en el neocortex. Y los extrovertidos son crónicamente bajo ese nivel óptimo. Entonces, tienen que buscar estímulos para poder hacer sus tareas diarias en forma efectiva. Los introvertidos, por otro lado, están por arriba de ese nivel óptimo. Entonces, ellos se tienen que alejar un poco y bajar su excitación para poder hacer sus tareas en forma más efectiva. Quizás puede, como una situación de solucionar problemas, los extrovertidos que están juntos y se excitan. Quizás una persona entretertida va solito o solita, no hay diferencias de género en estas dimensiones, y está sola o solo. Y una extrovertida podría decir, ¿por qué eres tan antisociable? ¿Por qué estás siendo tan antisociable? Quizás ella o él no es antisociable. Quizás justo aprendió con los años que funciona mejor cuando no recibe tantos estímulos, cuando puede cerrar cosas y concentrarse. ¿Por qué? Por razones biológicas, tiene la tendencia de sobrecargarse. En tareas académicas, los introvertidos generalmente funcionan mejor, hacen mejor. Cuando llegan a la universidad, los introvertidos generalmente tienen una mayor probabilidad de recibir puntajes mayores, cum laude, por ejemplo. Los top ten generalmente tienden a ser más introvertidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa si piensan que ustedes mismos son un introvertido, son más inteligentes que la persona al lado que se considera siendo un extrovertido? No. No hay una diferencia significante en inteligencia entre introvertidos y extrovertidos. Lo que sí se refleja en el mejor rendimiento de los introvertidos es que son capaces de comprometerse o involucrarse en una tarea que requiere concentración para aprender. Los extrovertidos necesitan estar comprometidos, involucrados. Entonces, para aprender de este curso, aprender de esta charla, los extrovertidos necesitan estar involucrados. Quizás una charla lista que habla un poco más fuerte o que te pide decir algo o tenemos un periodo de preguntas y respuestas o simplemente jugamos. Los extrovertidos les gusta esto y lo importante es que aprenden mejor con ese involucramiento, esa interacción. No es que a los extrovertidos no les gusta este involucramiento, lo hacen, pero aprenden con estructura y organización. Y porque la mayoría de los currículos escolares enfatizan eso y generalmente funcionan mejor, tienen mejor rendimiento. Nosotros interactuamos de manera diferente. Cuando los extrovertidos interactúan, se ponen cerca para tener una mejor comunicación, se te tocan, se miran, te mantienen cerca. Los extrovertidos prefieren tomar un paso atrás y generalmente actúan de tal manera que su nivel de estímulo es un poco más bajo. Estudiamos esto hace varios décadas atrás en Oxford, donde algunos de nuestros estudiantes hizo un estudio fascinante que examinó individuos que se interactuaban en las Naciones Unidas. Y las interacciones fueron tales que los extrovertidos y extrovertidos interactuaban y los extrovertidos para ser educados se acercaban y los extrovertidos para ser más educados se tomaban más atrás. Y eso resultó en problemas de interacciones que fueron solucionados por los extrovertidos que se movían en un movimiento espiral y los extrovertidos después se acercaban y los arrinconaban. Y mis estudiantes me contaron en Cambridge que a ustedes les gustaría el siguiente ejemplo. Y yo les dije, no, no les va a gustar. Y ellos dijeron, sí, sí, sí les va a gustar. Es el único tema que se van a acordar. Se trata de la frecuencia de las relaciones sexuales. Y yo asumo que no quieren saber, escuchar nada de eso. ¿O sí? Ah, bueno, sí, ya me habían avisado que quisieran esto. Se hizo un estudio sobre la frecuencia con la cual los individuos tienen relaciones sexuales. Y fue desglosado con hombres introvertidos y extrovertidos y mujeres introvertidas y extrovertidas. Y se hizo en Alemania en los 70s con una población heterosexual. Por lo tanto, la generalizabilidad es quizás un poco cuestionable. ¿Cuántas veces por minuto, perdón, eso era el estudio en las ratas, disculpen. ¿Cuántas veces por mes los hombres introvertidos tienen relaciones sexuales? Tres. Hombres extrovertidos, 5,5. Casi dos veces más. Hay un fenómeno que se llama la relación calidad y cantidad que los hombres introvertidos deben realizar. Para los hombres introvertidos quiero decir que calidad versus cantidad también vale. Tres, 3,1 para las mujeres introvertidas. Mujeres extrovertidas son heroicas. Siete, como cinco veces manejan los hombres extrovertidos y también toman algunos hombres introvertidos al mismo tiempo. Bueno, hablamos en forma diferente. Y yo tenía un contrato de consultoría en el que compartí con un colega, Tom, que es muy diferente a mí. Y él, básicamente, era muy extrovertido en su conducta. Teníamos algunas personas más en el proyecto, un contador. Y él casi llevó el proyecto a una parada. Y me preguntaron a mí y a Tom, que se llamaba sobre Michael. Yo le dije, bueno, porque él tiene una tendencia de usar frases muy complicadas, nuances, sutilezas. Michael tiende a veces de compartir de una manera que algunos quizás podrían considerar como quizás más asertivo de lo que normalmente se pide. Y Tom movió sus ojos y dijo, bueno, eso es lo que dije. Es un idiota. Como extrovertido, quizás podría aludir a ciertas calidades idióticas, pero yo lo llamo. Yo no lo digo, pero yo lo llamo. Sí, entonces tenemos un impas entre los dos. Esto es todo lo que somos, estos rasgos, es todo o somos simplemente un conjunto de rasgos. No creo. Hay un fenómeno que se llama los rasgos libres que desarrollé hace unos años atrás. Y estos rasgos libres son donde las personas que somos extrovertidas o introvertidas actuamos fuera de nuestro personaje, fuera de nuestro carácter. También podemos, para temas que nos importan, podemos actuar fuera de nuestra naturaleza. Y soy un intervertido, también soy un profesor. Y soy un profesor que ahora se exigió un poco en el tiempo en su presentación. Pero yo debo decirles esto. Como profesor, parece que mi trabajo es de profesar, que significa transmitir compasión de lo que yo creo que es verdad, sin fronteras. Y por eso yo actúo fuera de mi personaje, fuera de mi naturaleza. En la mañana, a las ocho de la mañana, con mis estudiantes, actúo como así y juego con ellos. Pero en realidad quisiera escapar y esconderme. Soy como ustedes, ustedes son como yo. ¿Por qué entonces actuamos fuera de nuestra naturaleza? Actuamos fuera de nuestra naturaleza por profesionalismo. Nos levantamos para cumplir con la situación y lo hacemos por amor. Ustedes se pueden dar cuenta, quizás, que ustedes también han estado actuando fuera de lo normal, fuera de su carácter, porque amas a Manuel y él es exorbitivo, porque te gusta el exorbitismo, pero estás quemando, estás agotado. Entonces, el último mensaje que les quiero dejar, la última lección, que podemos quizás, cuando actuamos fuera de nuestro carácter, son rasgos, podemos quizás pasar por arriba de esos rasgos, podemos actuar fuera de nuestro carácter por profesionalismo, por amor. Pero cuando lo hacemos, cuando llevamos proyectos claves de nuestra vida, cuando los cumplimos, quizás podemos agotarnos. Entonces, necesitamos momentos para un nicho de recuperación, que esto yo lo hago después de una charla. Yo lo hago escondiendo en el baño, con mis pies para arriba, para que nadie me pueda ver, yo voy a ir al baño ahora. Por favor, no me sigan. Gracias. 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 Muchas gracias, Brian, por ser parte de este encuentro científico. ¿Qué somos los humanos? ¿Qué significa ser humano? Cerebro y materia, conciencia y espíritu. ¿O es tal vez lo que hacemos, prosperar entre las especies, vencer las enfermedades y acelerar la evolución, colonizar el espacio o controlar la vida? ¿Qué especie queremos ser? Este verano, encuéntrate con esta y otras preguntas en el Festival de Pensamiento más grande de América Latina. 130 charlas, 12 regiones del país y las mentes más brillantes del planeta. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. Síguelo en congresofuturo.cl ¡Gracias!